El discurso de las autoridades cubanas no es demencial o irracional, como algunos dicen por ahí. Es como diríamos los cubanos, descaro, puro y duro. Y eso se ha podido ver claramente de nuevo en la sesión ordinaria más reciente del Circo Nacional de Cuba o lo que es lo mismo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tuvo lugar por estos días. Y digo sin ningún complejo y sin ningún irrespeto que la Asamblea Nacional es el Circo Nacional de Cuba porque de un parlamento funcional ningún político pudiera salir fresco como una lechuga como salió Marrero después de decir algunas de las perlas que dijo el primer ministro cubano en la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada el 17 de julio de 2024. Si quieres saber cuáles fueron algunas de esas perlas, su contexto y lo que pudieran significar te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Y desde ya te pido, dale like y comparte. De las peores cosas que hizo Marrero en el día inaugural de este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue hablar de justicia para defender al monopolio para el que trabajó durante mucho tiempo, el GAE. Marrero fue durante muchos años el jefe de Gaviota, una de las empresas que forman parte del grupo empresarial de las Fuerzas Armadas. El mismo grupo empresarial que también controla la mayor parte de las tiendas en moneda libremente convertible que venden productos de primera necesidad a los cubanos. Hay un asunto del cual las redes sociales están cuestionando que si el precio de la TRD en divisas son más caros en algunos productos que estos que se han topado. Aparentemente sí puede ser así, pero es injusto hacer ese análisis. Nuestras tiendas recaudadoras de divisas están enfrentadas a un escenario tan complejo como el que hemos expresado aquí. No compran esos recursos, el pollo, el aceite, en los mismos mercados donde lo compran, la forma de gestión no estatal. Ellos no trabajan con el mercado ilegal de divisas, trabajan a 1% o 20%, por tanto el análisis es otro. Ellos tienen que ir a comprar a otros mercados más lejanos, a precios más caros, porque hemos tenido dificultades en pagarle a los proveedores, pagando unos ofretes muy caros. Y por tanto no es justo hacer ese tipo de análisis. No obstante ello, los compañeros del GAE, los compañeros de la tienda se han ocupado de analizar y han implementado y propuesto un grupo de medidas para seguir transformando esa situación, para ir buscando que los precios cada vez sean más competitivos. Lo primero que habría que decir sobre esta joyita de Marrero, que se ha movido bastante en las redes en las últimas horas, es que la diferencia de precios de algunos productos de primera necesidad entre las MIPIMES y las tiendas en moneda libremente convertible no es un problema de apariencia, como él dice. Es un hecho real y palpable. Unos días antes de la locución del primer ministro cubano ante la Asamblea Nacional, el economista cubano Omar Everleni publicó un estudio en el que refleja esas diferencias de precios. Diferencias que por demás son considerables en algunos productos de primera necesidad que forman parte de la dieta básica de cualquier cubano. Por ejemplo, en las pymes el aceite es un 40% más barato que en las tiendas del GAE. El pollo es un 260% más barato, la carne de cerdo un 182% y el jabón un 115%. Eso no es apariencia, es un hecho. Un hecho que Marrero ha querido justificar negando el problema. Para Marrero, como veremos más adelante, los precios de las MIPIMES pueden llegar a ser injustos. Pero cuando se trata de las tiendas de GAESA, lo injusto no es el precio de los productos, sino la comparación que hace la gente que sufre esas diferencias. Básicamente, Marrero se está preguntando cómo se atreve la gente a comparar la labor de los privados con el esfuerzo y los condicionamientos que tienen que enfrentar el GAE para poner esos mismos productos en Cuba. Bueno, esa exactamente es la molestia de Marrero, que la gente señala al poder al que sirve y a las estructuras castrenses a las que pertenece. Marrero califica de injusticia las evaluaciones que hace la ciudadanía de un monopolio militar que opera sin controles de nadie y además en un país que se dice socialista. Y lo peor es que aún bajo estas condiciones privilegiadas, ese mismo grupo empresarial es incapaz de ofrecer precios más competitivos que el sector privado. No hay razón alguna para establecer topes de precios que alcancen a los privados, pero no a los militares y a sus tiendas. Mucho menos si el sector que sufre los topes es el que menos obligaciones tiene para con la ciudadanía y el que más barato vende. El régimen cubano ha demostrado ser capaz de determinar cuáles son los costos, los porcentajes de ganancia que debe tener un empresario privado y en consecuencia establecer los precios a los que él cree debe comercializar sus mercancías. Pero al mismo tiempo es incapaz de transparentar los costos reales, los porcentajes de ganancias de Gaesa y el destino que le da a sus ingresos. Pero aún así, aún así, Marrero habla de injusticia cuando la ciudadanía señala al conglomerado militar al que sirve. Lo que sí es una injusticia, señor Marrero, y más que una injusticia, un descaro de su parte, es que el primer ministro de un país como Cuba defienda a una empresa estatal como Gaesa que impone a productos de primera necesidad precios un 200% más elevados que los de los privados. Y el descaro es más grande porque esa defensa la hace en la misma locución donde dijo esto. Por eso tenemos que fortalecer la empresa estatal socialista. La constitución lo dice. El actor principal de la economía cubana es la empresa estatal socialista. Y las demás formas de gestión son un complemento de ello. Y ha habido distorsiones en algunos casos. Así lo arrebe. Entonces, de eso se trata. Nosotros no estamos aquí para cerrar. Lo que queremos es conducir. Lo que queremos pedir a todas las personas que abren un negocio, que por favor contribuya a la sociedad, que es parte de este pueblo, que veamos la situación que está enfrentando el pueblo, que de una manera justa se presten esos servicios, pero a unos precios que no sean abusivos, que se integren a nuestras empresas estatales para de conjunto producir, reactivar todas las industrias, reactivar todo el sistema. Economía y el país tenemos voluntad. Está aprobado en la política. Pero no puede ser que yo piense nada más en mí, en mí, en mí, en mis ingresos. Y que no pensemos en compartir. Entonces, en eso hemos estado trabajando y conduciendo este proceso. La desfachate de Marrero y el régimen que representa es inconmensurable. Es capaz de pedirle a los privados que piensen en su pueblo y sus necesidades, al tiempo que respalda que una entidad estatal monopólica, además, establezca precios que desde su propia lógica serían abusivos si los determinaran los particulares. A la luz de los hechos reconocidos aparentemente por el señor Marrero, hoy quienes están ofreciendo precios más justos con relación a los productos de primera necesidad son los privados y no las tiendas en moneda libremente convertible. Pero aún así, el régimen cubano a quien limita, a quien topa precios, es a quien hoy ofrece mejores ofertas. Marrero dice que eso está justificado no porque la empresa estatal sea ineficiente o abusiva, sino porque las MIPIMES se encuentran en una situación privilegiada con relación a la empresa estatal al no tener que enfrentar el bloqueo de igual forma que las empresas del Estado y poder incluso acceder al mercado informal de divisas. Pero convenientemente, Marrero, olvida decir que el acceso de las MIPIMES al mercado informal de divisas no es una bendición gestionada por su administración, sino una maldición que hoy tienen que enfrentar las MIPIMES para poder sobrevivir en Cuba. Es una soberana contradicción considerar el acceso al mercado informal de divisas como una ventaja de las MIPIMES al tiempo que el propio Marrero y la camarilla que la acompaña califica a ese mercado informal como ilegal. Lo que dice Marrero equivale a reconocer que lo que hacen las MIPIMES es ilegal, pero el régimen que él mismo administra se hace el de la vista gorda porque es incapaz de ofrecer un mercado cambiario legítimo que ponga en igualdad de condiciones a todos los actores de la economía cubana. Pero incluso ese pensamiento dicho de esa forma es una barbaridad y una manipulación. Las tiendas en moneda libremente convertible no deberían tener necesidad de acceder a ningún mercado cambiario porque a diferencia de los privados, las tiendas de Gaesa venden en divisas y no deberían tener que salir a cambiar dinero para poder reaprovisionarse. Y las tiendas en MLC, tal y como se explicó en su momento, también persigue el objetivo de incentivar esa captación de remesas. Y nosotros no teníamos la posibilidad de mantener el abastecimiento estable de los mercados minoristas en moneda nacional porque ya incluso teníamos varios proveedores que nos tenían retenidas las ventas, los reaprovisionamientos por deudas. Entonces las tiendas en MLC permitieron en primera instancia recuperar la confianza de esos proveedores y reactivar esos contratos. Es lo que siempre decimos, no hubiéramos podido venderlo en pesos. O sea, no es una alternativa de que o lo venden en MLC o lo venden en pesos, no. En concreto, o lo vendes en MLC o no lo tienes. Desde su creación, las tiendas en moneda libremente convertible venden en divisas y además cobran por adelantado. Y digo que cobran por adelantado porque antes de usted ir a una tienda en MLC, usted o su familia tiene que entregarle la moneda dura al sistema bancario cubano controlado por los mismos que controlan Gaesa. Una vez que el sistema bancario tiene su dinero, lo convierte en un número que se refleja en el saldo de una moneda inventada y que solo puede usarse para comprar en esas tiendas. Y por supuesto, me refiero al MLC. Antes de usted llegar a la tienda, ya Gaesa tiene el dinero de verdad y a usted le han entregado literalmente bonos de bodega que le permiten adquirir productos en ciertos y determinados establecimientos. ¿Por qué insiste Marrero entonces en que el acceso al mercado cambiario es lo que permite que los bodegones de las pymes tengan precios más competitivos que las tiendas de Gaesa? Pues lo hace porque no le importa mentir y porque no hay nadie en el auditorio dispuesto a señalarlo. Marrero no debería hablar de justicia porque lo que hace realmente es tratar de ocultar la incapacidad del régimen que representa. Si el Estado no puede competir, si lo que hace es encarecer los precios a pesar de tener todas las facilidades, lo que debería hacer ese mismo Estado es quitarse del medio. Eso sí sería justicia y no la burda justificación ofrecida por Marrero. Pero es eso precisamente lo que no quieren las autoridades cubanas, quitarse del medio. Por eso, apenas tres años de hacer aprobadas las pymes se aparecen ahora con un nuevo proyecto para ordenarlas sin prohibirlas. Debe tenerse en cuenta que durante el año 2023, para que se tenga una referencia, la forma de gestión no estatales realizaron importaciones por valor de 1.300 millones de dólares y al cierre de junio de este año ya van por 936 millones de dólares. Tendencia que, de continuar, superaría el monto que tienen planificado importar el que nosotros previmos por la forma de gestión no estatal en el año que serían unos 1.500 millones. Usted puede decir, pero es bueno que importen cosas y traigan si pagaran impuestos, si lo vendieran y lo comercializaran a unos precios justos al pueblo, si estuvieran en correspondencia o las necesidades claves de la población. Pero realmente esto no es así. Y por tanto, por eso hay que regularlo, hay que controlarlo, no prohibirlo, sino tomar algunas medidas en este sentido. Unos segundos antes de decir esto, Barrero ofrecía un dato que puede justificar el porqué de este nuevo afán de eliminar distorsiones y controlar a las pymes. Desde la creación de estas formas de gestión, el régimen cubano dice haber perdido el control de 2.000 millones de dólares que ahora son administrados y controlados por los actores no estatales de la economía. Y eso, en el fondo, es lo que puede estar motivando de verdad esta nueva movida del régimen cubano. Que la capacidad de mover dinero de verdad se esté extendiendo más allá de los círculos autorizados que incluyen a la clase política burocrática más conectada y a las familias del poder original y sus testaferros. Pero para justificar esa limitación en el crecimiento de los nuevos ricos, Barrero, como buen burócrata y populista, necesita utilizar al pueblo diciendo que las pymes no pagan impuestos, que son abusivas con los precios y que importan lo que quieren y no lo que la gente necesita. Detrás de estas palabras hay no solo una manipulación, sino también una negación profunda de las leyes del mercado. Las mismas leyes que tantas veces ha negado el régimen cubano bajo el argumento de que es preciso conservar los principios socialistas. Barrero dice que las pymes no importan lo que necesita la gente y mucho menos lo venden a precios justos. Pero lo que realmente está diciendo es que son ellos los burócratas los que han desarmado el país, los que saben lo que necesita y quiere el consumidor. Y por eso son ellos los que deben definir hasta lo que se debería importar. Sin embargo, eso implica obviar que a diferencia de las empresas estatales, las pérdidas de las empresas privadas no se cubren con presupuesto público. Por eso, el MIPIbero solo importará y comercializará lo que la gente demande o consuma, lo que la gente necesite de verdad. Y esa es una regla básica del mercado. Son las demandas de la gente y no las imposiciones de los gobiernos las que determinan las ofertas de los productos y los servicios. Y encima, Marrero también quiere decidir los supuestos precios justos. ¿Pero qué cosa es un precio justo? Por más que Marrero insista en que usan una fórmula exacta para a partir de los costos determinar los precios justos que puedan aplicar las MIPIMES, lo cierto es que la práctica y las leyes del mercado lo que indican es que la formación de los precios depende no sólo de los posibles costos asociados, sino también de otros factores como la disponibilidad real de los productos del mercado y la utilidad que le encuentren los consumidores. Pero las expresiones de Marrero y las prácticas del régimen cubano lo que demuestran es que la burocracia cubana considera firmemente y contrario a la experiencia empírica que la corrección de los precios puede ser impuesta sólo mediante la coacción y la centralización. ¿Cuáles han sido las principales violaciones? Lo sabíamos. ¿Ah, subieron el precio de la leche? O mejor dicho, acotaron el precio de la leche. Voy a esconder la leche. Este va el bodegón y no está la leche. Nos las hemos encontrado debajo del mostrador. Hay quien dice el pollo me lo llevo para una nevera escondido. Estamos yendo donde está la nevera y ahí mismo estamos vendiendo forzosamente. Es verdad que ahora mismo están llegando a la nevera donde los mipimeros esconden el pollo y también es verdad que los están obligando a venderlo a los precios que ellos establecieron. Pero ¿qué pasará cuando se acabe el pollo que los mipimeros tienen escondidos? Lo más probable es que si los precios siguen topados los mipimeros decidan dejar de importar los productos topados hasta tanto existan condiciones más favorables para ellos. Si eso sucede el pollo la leche o las salchichas desaparecerán de forma definitiva los anacales de las mipimes y también de las neveras donde pudieran esconderlas. Y eso atendiendo a las formas en las que reacciona el régimen cubano podría generar dos posibles escenarios. El primero es que es posible que obligan los mipimeros a mantener el suministro y la venta de los productos topados so pena de cancelarles la licencia o cerrarles el establecimiento. No sería la primera ni la última vez que hagan algo como eso. Y el segundo implicaría que se mantendría el tope de precios en tanto es un ejercicio de ingeniería comercial dirigido a eliminar la competencia de las tiendas en moneda libremente convertible lo cual es peor todavía. El tope de precios busca un efecto popular pero las autoridades saben que a la larga conducirá al desabastecimiento y por el nivel de la generación mostrado por las autoridades cubanas no es descabellado pensar que el desabastecimiento de las mipimes es algo que el régimen cubano considera conveniente. A fin de cuentas eso es lo que han dicho en la propia asamblea nacional que todos los días buscan las mejores fórmulas para continuar mejorando el desabastecimiento. Si hay algo forma parte de la agenda del debate popular ¿cómo le buscamos solución? no es que el que esto el mundo lo comprende ¿cómo le buscamos solución? A continuar mejorando todos los días el nivel de desabastecimiento que hoy está presente en la población. Más allá de la jerigonza de Ulises Gilarte si el tope de precios afecta solamente a las mipimes y eso provoca que se desabastezcan los más beneficiados no serían los ciudadanos de a pie que perderían las mejores ofertas para acceder a productos de primera necesidad. Los más beneficiados con el desabastecimiento de las mipimes serían los administradores de las tiendas en MLC o sea GAESA porque quedaría como los únicos vendedores de esos mismos productos además en una moneda dura que los consumidores no ganan y a los mismos precios que siempre ellos han considerado rentables pero que resultaban más caros para el consumidor común. Y todo esto pasaría a la par que la propaganda y la burocracia vende el tope de precios como una medida solicitada por el pueblo y anuncian además que pudiera extenderse a otros productos. Ante las complejidades requerimos adoptar medidas como esta que el pueblo nos está pidiendo nos está exigiendo y quiero aclarar que se evalúan los precios también de otros productos que pudiéramos incluir en este tipo de medidas. Más allá de cualquier especulación previa hay algo que sí parece una verdad como una casa. Si se produce un desabastecimiento de las MIPIMES el efecto inmediato sería un nuevo aumento de la inflación. Por eso por más que Marrero diga que la nueva hoja de ruta está pensada para el pueblo las decisiones que anunció no parece que vayan a beneficiar a mediano y largo plazo a los cubanos. La historia demuestra que el tope de precios es una medida efectista incapaz de mantener una estabilidad en la oferta y por ende en los precios. Pero aquí no para la cosa si les parecía poco el tope de precios Marrero anunció también que invondrán aranceles en divisas al sector privado de la economía. Se han aprobado recientemente otras medidas puntuales tales como establecer el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector no está mal. Nosotros no podemos seguir permitiendo que entren tantas mercancías y que sigamos cobrando monedas nacionales. Entonces hay que establecer el cobro en la frontera en divisas. Igual que implementar de manera gradual que tanto dinero cuesta mantener en este país y de una manera selectiva los cobros en divisas de todos los servicios aeroportuarios. El cobro de aranceles en divisas a las MIPIMES podría tener un impacto adicional significativo en los precios finales de los productos que importan. Las formas de gestión no estatal están obligadas a comercializar sus productos en moneda nacional pero sólo pueden pagar a sus proveedores en divisas que deben adquirir en el mercado informal y por ende la fluctuación de las tasas cambiarias repercute directamente en los costos que las MIPIMES tienen que asumir. Por lo tanto el establecimiento de aranceles en divisas o sea que las MIPIMES tengan que pagar en divisas los impuestos correspondientes a la importación de mercancías del país sólo contribuiría a aumentar el precio de las divisas en el mercado informal la devaluación del peso cubano y en general los costos que las MIPIMES tienen que asumir y eso a la larga podría terminar reflejándose en un aumento de los precios finales a menos que se sometan a nuevos topes y se reproduzca el ciclo de desabastecimiento o el cierre de los establecimientos comerciales. El propio Marrero ha reconocido que el crecimiento del sector privado en un ambiente donde no existe un mercado cambiario formal aumenta la demanda de divisas y consecuentemente los precios de la moneda extranjera con relación al peso cubano y así lo dijo Esta actividad financiera y comercial tiene relevancia tributaria y genera una espiral incontrolable de la demanda de divisas en el país Mientras más ilegalidades más demanda hay del dólar subterráneo y más puede seguir subiendo su costo en el mercado ilegal Marrero sabe que el aumento de la actividad comercial del sector privado en un ambiente sin mercado cambiario y formar produce inflación Pero claro para solucionar eso tendrían que establecer una tasa cambiaria variable y eso no lo quieren hacer y no lo quieren hacer porque implicaría uno reconocer que el mercado que han catalogado como ilegal existe y está vivo y dos que hay millones de cubanos sobre todo vinculados al sistema empresarial estatal y pensionados o jubilados que están teniendo ingresos que los colocarían por debajo del umbral de la pobreza en muchos países del mundo ¿Por qué? Porque ir directo a una nueva tasa de cambio de la noche a la mañana salir así a anunciar de un día para otro una nueva tasa de cambio traería una devaluación del peso cubano y un impacto no deseado en la infracción en los precios como tal que subirían y el impacto en los bajos salarios que todavía persisten en la economía Queda claro que el régimen cubano ahora no está dispuesto a hacer lo que muchos economistas han asegurado es imprescindible en las condiciones actuales cubanas establecer una nueva tasa de cambio diariamente variable que acerque la tasa oficial a la realidad de la economía cubana pero aunque hoy dice que no la necesidad de redefinir la tasa de cambio fue algo que el propio Marrero reconoció hace apenas seis meses como algo necesario tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país eso hay que detenerlo y además esa tasa de cambio que es totalmente especulativa es la que entonces se toma como referencia para poner todos los precios abusivos que hoy están en el mercado nacional hay un grupo de trabajo con el protagonismo del Banco Nacional de Cuba donde ya se ha avanzado en propuestas concretas y esas propuestas se analizarán ahora en el transcurso del 2024 incluso de cuál debe ser la tasa de cambio que debe tener nuestro peso cubano con relación al dólar pero el tema es que donde dije digo digo Diego y lo que acaba de anunciar Marrero hace apenas unos días es que no habrá por lo pronto una nueva tasa de cambio oficial y por eso es que Marrero insiste entonces en que la culpa de la inflación la tienen las MIPIMES con sus precios abusivos o el toque con su tasa de cambio especulativa o el Espíritu Santo pero nunca 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 reconocerá que la inflación que hoy sufre Cuba es el resultado de las políticas y los experimentos fallidos impulsados por ellos mismos sabiendo además a priori las posibles consecuencias de los mismos por eso también es que insiste en decir que van a hacer nuevas cosas para controlar la inflación pero la verdad indica que van a hacer lo mismo de siempre echarle más leña o mejor dicho más billete al fuego el efectivo en circulación que hay hoy como decimos el peso que está en la calle circulando en estos momentos es de 400 mil millones de pesos es una información pública que está en la UNED y pudiera superar a fin de año si nosotros no tomamos alguna medida los 600 mil millones de pesos en la calle y nosotros seguimos imprimiendo billetes y para la calle imprimiendo billetes para la calle y ellos no ayuden nada todo lo contrario a la inflación de acuerdo con las declaraciones de Marrero el exceso de circulante hoy en el país es de 40 mil millones de pesos y lo peor es que se concentra según el mismo en el 10% de la población cubana y no es que ese 10% de la población cubana sea profundamente rico sino que agrupa a los nuevos actores económicos privados que en las condiciones actuales de la economía del país no pueden operar si no acumulan efectivo por eso ese dato que Marrero vendió como algo destacable no es más que agua tibia es un secreto a voces que en la Cuba de hoy son los dueños de las MIPIMES los que más efectivo acumulan pero lo hacen no para guardarlo debajo del colchón sino porque es la única forma que tienen de comprar divisas en el mercado informal para poder reabastecer sus negocios la acumulación de pesos cubanos en manos de los MIPIMES no equivale necesariamente a acumulación de riquezas la acumulación de efectivo en manos de los MIPIMEROS es la expresión de las deformaciones de la economía cubana que propician que para importar un contenedor de pollo el empresario privado tenga primero que acumular tres contenedores de pesos cubanos y después buscar quién le venda buchitos y al precio que sea los 30 mil dólares que le cuesta ponerlo en Cuba y ya vimos que el régimen cubano no está dispuesto ni tiene condiciones para hacer lo que hay que hacer para acabar con ese desastre establecer una tasa de cambio variable y un mercado formal de divisas que permita a todos los actores de la economía cubana acceder con igualdad de condiciones a la moneda dura que necesitan para pagar a sus proveedores foráneos el régimen cubano ya dije que no piensa hacer nada de eso que lo que toca según Marrero es recaudar el exceso de efectivo que circula hoy en las calles de Cuba pero el tema es que Marrero no dice cómo pretenden hacer eso y no lo hace porque probablemente no sepa y porque están entrampados ahora mismo en una espiral ascendente que implica que si detienen la impresión de billetes como forma de cubrir el déficit fiscal podrían terminar limitando el crecimiento del sector privado que lo necesita para operar y reduciendo aún más las ofertas de productos de primera necesidad por eso aunque diga que no al régimen cubano no le queda otro remedio que seguir dándole a la impresora y por eso es que aunque hoy calculan 40 mil millones de pesos de exceso de circulante para finales de año calculan ellos mismos que esa cifra haya aumentado en un 50% y a eso sumele usted la decisión de la administración de Marrero de ir en contra de la bancarización que ellos mismos impulsaron y aceptar el cobro en efectivo en sectores como el turismo y las tiendas recaudadoras de divisas teóricamente quieren eliminar el exceso de circulante pero son tan ineficientes y contradictorios que tienen que seguir propiciando la introducción de efectivo en la economía para no perder el poco dinero que les entra y también lo analizamos mucho porque estamos enfrascados en un proceso de bancarización pero tenemos que aprobar aceptar el efectivo en varias instituciones del país estamos perdiendo mucho dinero y eso no es que vamos a eliminar la bancarización pero no puede ser que lleguen los turistas a un buro de turismo un grupo de 20 personas quieren comprar una excursión de las más caras y de momento no hay conectividad o no esto y no pueden pagar porque te tienen la tarjeta pero no pueden pagar y sin embargo quieren pagar efectivo y decimos no eso no está autorizado y perdemos el dinero me lo plantearon un amigo en una escala en Francia varios turistas pero ahora ustedes nos dicen que ustedes lo que les falta es divisas y sin embargo ustedes no quieren aceptar el efectivo en divisas como se entiende eso lo estamos corriendo pero además así no solamente en el turismo sino en algunas tiendas sino en algunos sectores y es que no tienen más remedio porque la única alternativa que realmente puede ayudarles de todas las que tienen planificadas es la de incrementar la recaudación tributaria y fiscal pero todo parece indicar que esa es también una alternativa en las que piensan que los mayores incumplidores son solo los representantes del sector privado el régimen cubano ha insistido hasta el cansancio en que es el sector privado de la economía el que incumple con los impuestos y el que no tiene el honor y la conciencia de contribuir con la construcción de la sociedad socialista imagínense que nosotros además que por cobrar adecuadamente un impuesto o dicho al revés porque un grupo de actores que tienen que participar con sus aportes a la sociedad en ese impuesto pagar en ese impuesto reducíamos el déficit presupuestario que está hoy en un 32% con relación al PIB está en un 22% lo podíamos dar de un 5% a un 10% y empezamos a tener déficit presupuestario más manejable en la economía pues fíjense aquí nada de lo que estamos discutiendo lo estamos discutiendo para hacer ningún daño lo estamos haciendo para ordenar el país para que el país esté mejor porque en qué se usa aquí el presupuesto el Estado pero además en una sociedad en la construcción socialista cualquier actor económico sea de la forma que sea debería sentir un orgullo un honor por contribuir con lo que le corresponde a la sociedad porque cuando esa parte del dinero va al presupuesto del Estado se emplea para eso cuando eso no va al presupuesto del Estado ¿dónde va? a enriquecer a unos pocos que muchos de ellos después ustedes saben que también caen en la ostentación y otro grupo de conductas también negativas que tenemos en nuestra sociedad pero lo cierto es que por mucho que Díaz-Canel o su lugar teniente Barrero intenten mostrar por enésima vez al sector privado como el responsable de la situación que sufren los cubanos lo que toca es preguntarse ¿qué papel juega el sector estatal de la economía en el déficit fiscal que sufre Cuba? Es el partido que teóricamente dirige Díaz-Canel el que ha decidido y defendido hasta el cansancio y contrató de evidencia que la empresa estatal tiene que seguir siendo el actor fundamental de la economía cubana por ende es la empresa estatal a la que debería exigirse mayores rendimientos para que eso equivalga a mayores ingresos al estado en concepto de impuestos porque de acuerdo con la lógica de Díaz-Canel si con un aumento de la carga fiscal del sector privado que es complementario del estatal se podrían tener déficits fiscales más manejables ¿se imaginan ustedes qué pasaría si aumentaran las contribuciones de la empresa estatal socialista? Pero claro como saben que eso no sucederá porque la empresa estatal socialista es ineficiente e imperfectible necesitan seguir estableciendo sistemas divergentes que privilegien al sector estatal tanto en el tope de precios como en la subvención de sus propias pérdidas al tiempo que satanizan ordenan y limitan al sector privado de la economía es más fácil retirar licencias y obligar a ventas forzosas en establecimientos privados que asumir el costo político de la extinción de empresas estatales ineficientes o la entrega de los recursos manejados por estas a las formas de gestión privadas que han demostrado tener la capacidad de sobrevivir y crecer en los mismos escenarios en los que la empresa estatal ha fracasado el modelo de país que está dispuesto a ofrecer el régimen cubano no admite muchos espacios a la creatividad las ideas del socialismo estatista siguen marcando la agenda económica del régimen cubano y eso no se puede perder de vista en ningún análisis económico el régimen del partido comunista de cuba no está dispuesto a comportarse ni tan siquiera como sus pares de china o vietnam que apostaron por las reformas económicas para poder mantener el poder político todas y cada una de las intervenciones de las autoridades cubanas que hemos visto demuestran que el núcleo duro del poder en cuba se parece más a sus socios comunistas más despóticos y centralistas como Corea del Norte regímenes que prefieren ver un pueblo morir antes que dejar espacio para que se enriquezca gente diferente o desconectada del poder de ahí su obstinación y sus retrocesos disfrazados de orden pero al final hasta esa obstinación termina siendo contradictoria y es contradictoria porque han dicho que no quieren establecer una nueva tasa de cambio variable porque eso afectaría aún más a la gente que cobra salarios bajísimos y han dicho también que eso es una muestra del socialismo cubano en tanto no piensan en medidas de choque sino en medidas que pongan a la gente en el centro y han insistido además en el hecho de que ese socialismo es el único que puede garantizar la soberanía del país y digo que es contradictoria porque a la par que dicen todo esto también siguen dando pasos hacia la única alternativa económica que les queda al no querer establecer una tasa cambiaria variable y hablo de la dolarización de la economía y hacia allí es donde parece que van los paladines de la soberanía cubana a entregar la maltrecha economía del país a la moneda de su supuesto enemigo y digo que hacia allí parece que van porque aunque Marrero dijo que no llegaría nunca a la dolarización total sí mencionó como una de sus estrategias para combatir la inflación la profundización de la dolarización parcial de la economía como un único camino para ver si algún día ni idea de para cuándo pudieran establecer un mercado formal y estable de divisas pero el tema fundamental es que son tan descarados y manipuladores que hoy Marrero nos dice sin ruborizarse que aspiran a profundizar un fenómeno que pasó de ser fervientemente negado por el propio régimen a convertirse en su tabla de salvación vamos a decir que el punto de partida está hoy estamos en el punto A y nosotros vamos a movernos a iniciar una trayectoria no exenta de riesgos incluso de contradicciones para llegar al punto B el punto B cuál es ya lo dije pero lo ratifico toda la economía trabajando en moneda nacional un tipo un único tipo de cambio un único tipo de cambio en toda la economía tanto para la población como para el sector empresarial tanto para el sector empresarial estatal como para el sector empresarial no estatal un único tipo de cambio que asegure y garantice la convertibilidad interna de la moneda nacional que le dé capacidad de compra al peso cubano sobre la dolarización parcial de la economía asunto en el cual también nos referimos estamos avanzando en fin no hay mucho que esperar sobre todo porque como diría Rita Maye Brown en su novela Sudden Death la locura es hacer lo mismo una y otra vez pero esperando resultados diferentes si te gustó recuerda compartir la transmisión darle like y dejarnos tus comentarios recuerda además que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas si nos ves a través de Facebook o de un gracias o un super chat si nos ves por YouTube y si no te has suscrito al canal ya es tiempo que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos nos vemos en la próxima entrega y no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas ¡Gracias!